La nieve pinta la montaña, hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Llega la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Dejanía me haces bien, ya puedo respirar Yo sé, todo renuncie, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy Libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Nieve no ocurrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida Libre soy No me sigas, atrás está el pasado Nieve no ocurrió Libre soy, libre soy Uh, 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 uh No lo ase a abrir Yelp Aquí, libre soy Libén soy El frío es parte también de mí Y no La llave, la pintada, la montaña Las bellas que siguen Que me solva un reino La plaza y vuelta atrás Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy Pero mágense más Suerte, fría Especialidad No me sirva Atrás está el pescado Lleve, no lo soñarón No me sirva aquí Libre soy, libre soy No me sirva Wow No me sirva ¿Qué tal? No me sirva